El gobierno Petro perdió el semestre. Seis meses entre crisis, impopularidad e improductividad. En pocos días termina el primer semestre de 2023. Para Colombia ha sido uno de los más movidos de los últimos tiempos. Muchos de los pronósticos y apuestas para esta primera parte del año no se cumplieron. Por el contrario, hubo una sucesión de hechos tan inesperados como impactantes. El flanco político y gubernamental fue el más traumático tras un segundo semestre de 2022 que el gobierno de Gustavo Petro consideró muy positivo, sobre todo porque logró conformar una coalición parlamentaria mayoritaria y el Congreso le aprobó una reforma tributaria por más de 80 billones de pesos. La más alta de la historia, la Casa de Nariño tenía grandes esperanzas para el lapso enero-junio. La principal de ellas, sin duda alguna, radical en el Congreso y obtener su aprobación antes del 20 de junio, cuando terminan las sesiones ordinarias, tres de las más importantes reformas prometidas en campaña y consideradas columnas vertebrales de la Agenda del Cambio. De hecho, para asegurar este objetivo, situó al Senado y a la Cámara a trabajar desde el 7 de febrero en sesiones extras. Paradójicamente, por no tener listos los articulados, tardó varias semanas en radicarnos. Si bien tanto Petro como los titulares de Salud, Carolina Corcho y de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, insistían en que los textos habían sido consensuados con partidos de la coalición y múltiples sectores políticos, económicos, gremiales, sociales e institucionales, tan pronto fueron radicados, surgió una luz de peros y alertas desde múltiples francos, poniendo en evidencia que no hubo concertación real y que el Ejecutivo buscaba imponer tres reformas que coincidían en una alta carga ideológica de izquierda. Un combate frontal a la iniciativa privada, así como la regresión a controvertidos esquemas de amplia presencia estatal, tanto en la operación de los sistemas de salud pensional y laboral, como en el manejo presupuestal. Ese enfoque radical de la reforma llevó primero a que los ministros del ala más centrista y moderada, en cabeza de los titulares de Hacienda, Educación y Agricultura, alertaran sobre el alcance de las iniciativas, lo que no gustó a Petro y su entorno, que lo consideraron una deslealtad. Vino entonces la primera crisis ministerial. A finales de febrero salieron del gabinete Alejandro Gaviria de Educación, María Isabel Urrutia, Deportes y Patricia Arisa Cultura. Fue obvio que el primero experto en temas de salud, pues ocupó esa cartera siete años en el mandato Santos, le cobraron sus peros al proyecto de corcho. Sin embargo, la crisis por la parte de concertación no terminó ahí. Por el contrario, desembocó en la ruptura de la coalición parlamentaria mayoritaria, ya que las fuertes críticas de los partidos conservados, liberales y de la U a las tres iniciativas llevaron a que, a finales de marzo, Petro anunciara que salían del bloque oficialista esas tres colectividades, y acto seguido produjo una segunda y más amplia crisis en el gabinete. De uso notado, sin contemplar nueve meses en el cargo, se fueron los ministros de Hacienda, José Antonio Campo, Agricultura, Cecilia López, Interior, Alfonso Prada, Salud, Carolina Corcho, Ciencias, Arturo Luna, TIC, Sandra Urrutia y Transporte, Guillermo Reyes. Es decir, que salieron no solo los ministros más centristas, sino también aquellos que sí consideraban cuotas de los conservadores y la U. Los que se creían parte de los liberales, vivienda y justicia, ya habían sido desconocidas por el jefe único de las Tordas Rojas, César Gaviria. Ya en minoría en el Congreso, Petro acudió a una nueva táctica para impulsar sus reformas, presionar desde la calle y bajo la tesis de que, cuando ganó la presidencia, los 11.2 millones de votos que logró también apoyaron estos cambios. Bajo esa tesis inauguró los llamados balconazos, discursos desde una ventana de la Casa de Nariño ante cientos de seguidores, y fue a la plaza pública, como ocurrió el primero de mayo, Día del Trabajo y el pasado 7 de junio. En esos escenarios advirtió que el Congreso no podía desconocer el mandato popular del cambio y que si lo hacía, las masas se movilizarían. Una postura que le generó múltiples críticas por considerar que violaba la independencia de poderes y daba paso a una controvertida democracia previsitaria, que desconocía la autonomía legislativa y que 10.5 millones de votos sufragaron en su contra. Y el resultado, faltando apenas dos días para que termine esta primera legislatura, el panorama es muy complicado. De un lado, lo cierto es que las reformas a la salud pensional y laboral no lograron ser aprobadas pese a más de cuatro meses de trabajo parlamentario. A lo sumo, quedarían vivas para el próximo periodo. De hecho, la primera pasó a plenaria de la Cámara hace dos semanas y se encuentra estancada en medio de recusaciones, impedimentos y solicitudes para hundirla o aplazarla para la próxima legislatura. A partir del 20 de julio, la pensión era apenas y superó esta semana su primer debate en la Comisión Séptima del Senado. En cuanto a la laboral, sólo se ha aprobado el informe de ponencia del primer debate. Otros proyectos sí fueron aprobados, pero con limitaciones. En el que crea la jurisdicción agraria, la idea del Ejecutivo, era establecer una corta agraria de cierre, pero la oposición de los máximos tribunales y de los partidos de centro derecha la prendió por inconveniente y disfuncional. La adición presupuestal, otra de las grandes apuestas, que inicialmente era de 25.4 billones de pesos, tampoco ha sido aprobada pese a que se rebajó a 16,9 billones. Deberá ir a extras, pues sólo esta semana superó el primer debate en comisiones económicas conjuntas. Si bien en mayo, se ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo y esta última semana se recibieron, visto, la reforma al Código Electoral, la que eleva a fundamentales los derechos de los campesinos. Otra fue sobre incentivos a educación superior pública, entre otros. Una gran cantidad de iniciativas de origen gubernamental y parlamentario quedaron represadas o se hundieron. Por ejemplo, el proyecto de reforma política fue retirado en quinto debate, luego de que el propio pacto histórico la viciara. Tampoco avanzaron el de la humanización carcelaria y el de sometimiento a la justicia de bandas multicrimine, clave para los diálogos con el Clan del Golfo y los Pachenka, a modo de ejemplo. Por otro lado, aunque los ministros de Defensa, Relaciones Exteriores y Minas salieron avante en sendos debates de emoción de censura, hubo fuertes discusiones a bordo. Crisis política. Esa alta improductividad legislativa es apenas un síntoma de un hecho más grave. La crisis de gobernabilidad sufrida por la administración Petro este semestre. Una crisis que tiene múltiples blancos. Los más espinosos, sin duda alguna, los derivados de los escándalos que han rodeado a la casa de Nariño, cada cual más complicado que el anterior. Por ejemplo, Nicolás Petro, hijo del presidente, y Juan Fernando Petro, hermano, hoy están procesados por la fiscalía. El primero por presuntamente recibir y quedarse con dinero de personas relacionadas con el narcotráfico que irían con destino a la financiación de la campaña. Y el segundo por señalamientos de ir a las cárceles a pedir apoyos electorales y dineros a cambio de gestionar una política de paz flexible con las bandas narcocriminales. Pero ese no ha sido el escándalo más grave. En realidad, el que más tiene el presidente contra la pared es el protagonizado por sus jefes de gabinete, Laura Sarabia, y uno de sus principales socios políticos, el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti. La prensa reveló, inicialmente, una ilícita e intrincada operación de pruebas de polígrafo e interceptaciones ilegales a las empleadas de Sarabia por la pérdida de un dinero en su casa. Este escandaloso episodio derivó en una enredada madeja que involucró a altos cargos de la policía del esquema de protección presidencial, con el agravante incluso de la muerte del coronel Oscar Dávila, jefe avanzada de la casa de Nariño en extrañas circunstancias. Él era pieza clave en todo este caso. A hoy no se sabe cuánto dinero fue bultado, quién lo robó, de quién era y cuál es su origen. La sombra de sospecha recae sobre Petro, la sede presidencial, Sarabia y el esquema de seguridad. Por lo pronto, ya le costó el puesto a la poderosa jefe de gabinete en la miradora de fiscalía y procuraduría. De igual manera, los audios filtrados de unas airadas conversaciones de Benedetti con Sarabia sobre la consecución de 15 mil millones de pesos para financiar la campaña presidencial en la costa y las amenazas del entonces embajador en torno a que si se sabía el origen del dinero, todos iban presos. Crearon un escándalo más grave que hoy tiene la campaña bajo la lupa del Consejo Nacional Electoral, Fiscalía, Procuraduría, así como Presidente, con denuncias ante la Comisión de Investigación de la Cámara. De esta forma, la ida de Sarabia significó una tercera crisis ministerial y la de Benedetti la caída de otro importante socio político. El segundo después de que a comienzos de mayo, el Consejo de Estado anulara la elección del entonces presidente del Senado, Roy Barreras. Hay más hechos críticos este semestre, por ejemplo, los duros enfrentamientos del presidente con el fiscal Francisco Barbosa y la procuradora Margarita Cabello sobre la política de paz. Las investigaciones a congresistas y altos funcionarios, así como las pesquisas sobre los escándalos recientes, llevando incluso a que ambas partes denuncien sesgos y persecución que, advierten, llevarán a instancias internacionales. Igualmente, las controversias protagonizadas por la vicepresidenta Francia Márquez, el descabezamiento de altos funcionarios, viceministros, incluso los relevos sorpresivos de generales de la fuerza pública, los duros ataques del gobierno a la prensa, los enfrentamientos abiertos con grupos económicos y dirigentes, los escándalos de contratación, los pronunciamientos de Petro a favor de la primera línea y posibles subsidios a jóvenes delincuentes. Todo ello unido a la proclamada y polémica tesis presidencial de que estaría en marcha una especie de golpe blando para sacarlo del poder y bloquear las reformas, entre muchas otras circunstancias, completan un mapa político claramente crítico. Mandazos en paz y seguridad. Otra de las grandes apuestas para este semestre era la implementación de la política de paz total. Sin embargo, a hoy el panorama dista mucho del escenario optimista en la casa de Nareño a finales del año pasado, cuando tenía bajo el brazo la reforma Ley 418 como marco jurídico para avanzar en las tratativas con grupos armados ilegales. El banderazo se dio el pasado 31 de diciembre cuando Petro anunció sorpresivamente ceses el juego con el Estado Mayor Central. Disidencias de las FARC que lidera Iván Bordisco y la Nueva Marquetalia. Preincidencias de Iván Márquez, el ELN, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Banda Multicrimen del Clan del Golpo y Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, Banda Multicrimen Los Pachenka. ¿Qué ha pasado? Para no pocos expertos, el gobierno incurrió en una peligrosa improvisación al anunciar ceses al juego sin protocolos ni mecanismos de monitoreo. El resultado, múltiples denuncias de alcaldes, gobernadores, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría del Pueblo y otras instancias en torno a que esas facciones armadas ilegales no solo siguieron delinquiendo, sino que aprovecharon la suspensión de operaciones ofensivas por parte de las fuerzas militares y de policía para ampliar su campo de acción criminal, incluyendo en homicidios, masacres, extorsión, secuestros, hurtos, terrorismo, minería, criminal y narcotráfico, así como un desplazamiento forzado de población e incluso interfiriendo en la campaña electoral, vetando candidatos y carnetizando a población rural. En otras palabras, un deterioro creciente y muy grave de la inseguridad y el desorden público. Hay casos muy polémicos, como lo sucedido en San Vicente del Taguán, en donde 76 policías terminaron secuestrados, uno de ellos incluso asesinado. Tras la orden presidencial de la Fuerza Pública de no proceder contra una turba que invadió una sede petrolera. Por otra parte, con la gente de Mordisco son más los frenos que los avances. Las violaciones de los ilegales del endeble César Fuego fueron tantas que el gobierno los suspendió a finales de mayo luego del asesinato de cuatro niños indígenas en Putumayo, reclutados a la fuerza. En cuanto al proceso de paz, luego de que arrediados de abrir Mordisco, Montara en Caquetá, un polémico espectáculo para el inicio de los diálogos, el ritmo se desaceleró, no solo por las polémicas sobre los guerrilleros a escarcelar y ser designados gestores de paz, sino por incumplimiento del cese al juego. Ya están designados los delegados negociadores de Mordisco, pero no los del gobierno. Y esta semana, el EMC pidió renovar tregua bilateral, a lo que el Ejecutivo no ha respondido. En cuanto a la nueva marquetal, ya poco ha trascendido sobre cuándo se instalará una mesa de negociación. Lo que se ha hecho muchas denuncias de incumplimientos al cese del fuego. Incluso persisten las dudas en torno a si es posible otorgarles el estatus político. En cuanto al Clan del Golfo, la situación también es complicada. De un lado, tras evidenciarse que seguían delinquiendo y estuvieron detrás de un paro minero en el Bajo Cauca, antes que llegó el gobierno, se extendió el cese al fuego con esa facción en marzo. Y en cuanto al proceso de diálogo, la negativa de esa banda criminal al proyecto de sometimiento a la justicia radicado en el Congreso puso freno en mano a las tratativas. Podría decirse que el mayor avance que se ha dado con el ELN tras crisis inicial es cuando esa guerrilla desmintió a Petropol sobre el cese al fuego anunciado el 31 de diciembre y la mantaza de policías perpetrada a finales de marzo en el Catatumbo. La mesa de negociación se vio obligada a concentrarse en concretar una tregua. El acuerdo al respecto fue anunciado hace una semana en La Habana y debería empezar a aplicarse el 3 de agosto, una vez se definan los protocolos y monitoreo, un proceso muy complicado. Sin embargo, hay muchas sombras sobre este proceso. La cúpula Elena, por ejemplo, critica la paz total, sobre todo por el diálogo con las bandas criminales. En segundo lugar, son varios cortos circuitos y polémicas con el gobierno. Y por último, insiste en seguir secuestrando y extorsionando, lo que solo se podría evitar si hay una fuente de financiación ilegal a esa guerrilla, alternativa que genera mucha polémica. Descaches externos. En el blanco externo, la situación ha estado también muy movida. Prueba de ello es que Petro ha realizado más de una decena de viajes internacionales, sobre todo a Europa, Estados Unidos y América Latina. Fue al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, visitó a España, Francia y Alemania. Se entrevistó en la Casa Blanca con el presidente estadounidense Joe Biden y tuvo periflos a Brasil, Chile y Caracas. Una intensa agenda externa en la que, además, el mandatario colombiano terminó protagonizando un fuerte enfrentamiento con el mandatario El Salvador, Nayib Bukele, en tanto que su defensa al expresidente peruano Pedro Castilla lo llevó a ser declarado persona non grata por el Congreso y el gobierno Inca de Dina Boluartel. A hoy es claro que Petro poco ha podido avanzar en los ejes centrales de su política externa. Primero, porque pese a organizar en Bogotá una cumple internacional sobre la crisis en el vecino país y tratar en varios poros regionales de abrir paso al regreso del escenario latinoamericano de Maduro, la puerta sigue cerrada al régimen chavista. En cuanto al nuevo enfoque antidrogas, tanto en la Casa Blanca como en el Congreso estadounidense sigue mirando con cautela la reducción de las metas de erradicación, así como el aumento y la extensión de narcocultivos. Otro énfasis de los discursos de Petro en el exterior ha sido relativo al combate al cambio climático, el marchitamiento de la exploración y explotación de petróleo y gas, así como el impulso a la transición energética. En ese campo hay mucho discurso, pero poco se ha pasado a la teoría y la práctica, sobre todo en consecución de recursos para acelerar este proceso en nuestro país. Economía se salva a sí misma. Sumada a la situación política, el rumbo a la economía, pese a que no ha sido la mejor, se ha logrado mantenerse a flote. Por otra parte, en la parte macroeconómica se vislumbra una corrección fiscal más gradual. La debilidad de los precios del petróleo aumentaría el déficit fiscal en 2023 y 2024. De acuerdo con el marco fiscal de mediano plazo, el déficit fiscal de 2023 sería el 4.3% del PIB, superior a la estimación anterior del 3.8%, mientras que en 2024 el déficit sería del 4.5%, ampliándose respecto al 3.6% esperado en el plan financiero de febrero, pero aún dentro del límite de la regla fiscal. Además, se considera que el pago el déficit en el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y estima en torno al 1.6% del PIB en 2023 y al 1% en 2024, lo que impedirá una consolidación fiscal más rápida. El gobierno ya hace cuentas de 50 billones. En el balance de este primer semestre se destaca que la economía creció en 1.5%, lo que supone un aumento interanual del 3%, 2.1% en el cuarto trimestre del 2022. Este resultado estuvo impulsado por el gasto público las explotaciones netas, mientras que las elevadas tasas de interés y la erosión del ingreso disponible aún no afectaron significativamente el consumo privado. No obstante, dadas las condiciones financieras restrictivas, la débil confianza de los consumidores, la desaceleración del crecimiento del crédito y un menor impulso en los nuevos puestos a salariados privados, se espera que el consumo se ajuste en el futuro. Un aumento en las exportaciones netas reales está mejorando el déficit de cuenta corriente. Este es de 3.400 millones de dólares en el primer trimestre, 4.2% del PIB, y fue de 2.000 millones menor que en el primer trimestre del año pasado. El déficit de ingresos sigue elevado, pero la reducción del déficit comercial y de servicios contribuyó a la mejora del déficit de cuenta corriente. Como resultado, el déficit acumulado de cuatro trimestres de cuenta corriente cayó a 5.7% del PIB, 19.300 millones de dólares, desde el 6.2% del PIB, 21.300 millones de dólares en 2022. En el margen, nuestra descentralización muestra un déficit anualizado de 4.2% del PIB en el primer trimestre, inferior al 5.3% del año del anterior periodo. Las condiciones de financiación mejoraron ya que la inversión directa neta acumulada de cuartos trimestres alcanzó los 13.500 millones de dólares, 70% de cobertura del déficit de cuenta corriente, 63.4% en 2022. Por otra parte, la inflación está cayendo lentamente. Los precios al consumidor aumentaron 0.43% de abril a mayo, llevando la inflación interanual al 12.36%, desde 12.82% en abril. La inflación de bienes no duraderos, principalmente alimentos, se situó en 16.8% interanual, 133 puntos menos que el mes anterior. Por otro lado, la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles está provocando un aumento en los precios de la energía, que subieron 143 puntos básicos a 22.34%. Así, las expectativas de inflación total a corto plazo tienden a la baja. La última encuesta del Banco Central a analistas muestra que las perspectivas de inflación para 2023 cayeron 16 puntos básicos a 9.02% y las perspectivas a dos años bajaron 15 puntos a 3.97%. En recientes declaraciones, el presidente del Banco de la República, Leonardo Villar, destacó el hecho de que la inflación tocó techo. La eficacia de la política monetaria restrictiva y su opinión de que la inflación convergerá a la meta de 3% en el horizonte de dos años. En otro orden, la sorpresa del alza de la actividad en el primer trimestre del crecimiento del 1.5% demuestra que la demanda interna seguirá moderándose a futuro. El ajuste fue más gradual de lo previsto, mientras que el impulso de las exportaciones netas está sosteniendo el crecimiento por encima de las expectativas previas. A pesar del elevado ruido político de los amplios déficits gemelos, el peso sigue apreciándose. Las expectativas del mercado de una hacienda más moderada de reformas estructurales y las elevadas tasas de interés están impulsando el fortalecimiento de la moneda. Con ello, los analistas estiman que el dólar podría llegar para fin de año a 4.400 pesos, aunque otros consideran que, por el contrario, la divisa seguirá cayendo por debajo de los 4.000. Entonces, si se revisa todo lo anterior, queda claro que este primer semestre ha sido muy complicado para el gobierno en todos los flancos y, sobre todo, muy difícil para el país en los aspectos políticos, económicos, sociales e interinstitucionales. Es claro que la ruptura de la coalición restringió de forma grave el margen de acción política y gobernabilidad, llevando a que priven los anuncios y las excusas por encima de los logros concretos y sustanciales. Los enfrentamientos de Petro con la institucionalidad judicial han desgastado al presidente. La sucesión de escándalos afectó de forma grave en la imagen y discurso de cambio. Todo ello ha concluido en que la caída de popularidad presidencial, sobre todo en los últimos tres meses, sea muy pronunciada. Antes de los casos de Sarabia Benedetti, estaba por los lados del 25% en promedio, pero es posible que los acontecimientos de las últimas dos semanas tengan esos indicadores por debajo, incluso del 20%. Sin embargo, lo más complicado es que, al tenor de varias encuestas, hay una creciente percepción de inestabilidad política institucional en Colombia que, más allá de la resiliencia económica, poco a poco ha ido creciendo las preocupaciones externas sobre cuál es el rumbo que tomará el país bajo un gobierno Petro. Y esa circunstancia frena el dinamismo en muchos sectores, poniendo una especie de freno de mano en muchos proyectos y políticas. La pregunta, entonces, es una sola. ¿Para el gobierno enderezar el camino en este segundo semestre de 2023, tras perder claramente el primero?